¡FALMUNDA! Perdón por todas las veces que quedé en venir y no vine Mirá como me hago cargo Te están viendo con una careta y diciendo ¿Por qué? ¿Por qué antes no? Y ahora sí, ahora sí Porque andamos trabajando, andamos trabajando mucho Después vamos a comentar de los teatros, de tus giras Después contamos todo Está muy bonita, muy linda Gracias Aparte, una vuelta por favor, una vuelta Un aplauso bien fuerte para Dalila La que está local, la gente la quería ver Y decía ¿Cuándo está Tropegarísima? Y el día es hoy No va a ser solamente un tema, sino que va a ser un mini concierto Porque el país te quiere ver y te ama el país ¿Cómo me querés explotar? Yo te exploto ¿Cómo me querés explotar? Vos sabés que ya empiezo a hablar, hablar, hablar y hablar Y a mí me gusta hablar, sí ¿Te gusta hablar? Sí, hemos visto Después hablamos del teatro, guarda Que justo es mi cumpleaños A las mujeres siempre nos gusta hablar Lo que pasa es que los hombres nunca nos quieren escuchar Y algunos hombres más o menos, ¿viste? Señores, en vez de que ella hable tanto Empieza a darnos palazos a todos los hombres que están viendo ahora Tropicalísima Les digo, canta por primera vez Es un placer decirte que aquí por América 24 Ella es Dalila Ya no me pinto mi sonrisa nueva para recibirte Ya no me muero por besar tus labios ni quemar tu piel Ya no me rompo la esperanza a golpes contra tu inconsciencia Ya murió mi paciencia y ahora estoy despierta Y no me quedan ganas para verte más Ya no recuerdo que me hizo un día quedarme a tu lado Por más que quiera no recuerdo que pude encontrar en ti He estado ciego a demasiado tiempo y ahora estoy cansada de seguirte el juego Y luego cuando nazca la alba estaré muy lejos, muy lejos de ti No te puedo creer, ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí, me tenías enfrente Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no temo tu voz, tú Tú me has hecho más fuerte Y como esto es un sábado, pedimos que la palma la levante bien arriba Así se hace un fin de semana Y la juventud El mal ha estado junto a ti ilusión es una nueva vida Sin darme cuenta de que para ti he sido un capricho más Me sedujiste con falsas promesas y con fantasías de pasión eterna Todo eran mentiras que ni tú creías, pero yo creí Ya no despierto el papá de lágrimas cada mañana Me siento fuerte para dibujarme un nuevo amanecer Ya no estoy rota de dolor y rabia y al mirar en tu cara Ya no siento nada, ya no soy la tonta que te perdonaba una y otra vez No te puedo creer, ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí, me tenías enfrente Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no temo tu voz, tú Tú me has hecho más fuerte Ya no me afecta tu dolor Tú pasas cosas de mal perdedor No me conmueves, no me hieres Ya no me aplastará tu corazón Muerto y corrupto de tanto rencor No dejas nada entre tú y yo Todo va claro No te puedo creer Ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí, me tenías enfrente Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no temo tu voz, tú Tú me has hecho más fuerte Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no temo tu voz, tú Tú me has hecho más fuerte Tú me has hecho más fuerte Todo bien ¿Cómo le va? ¿Están divididos los mayores de los menores? Sé muy bien que te vas Si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y no entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mí Y tu partida solo es parte del vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la miras como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la acaricies Pero no la acaricies Pero no la acaricies Nunca la acaricies como a mí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Los aplausos enormes, gigantes Amoroso, qué lindo Genia, genia, amiga Genia, tocalla, Rosalina Encima somos de los mismos pagos nosotras Las colegas Bien, bien ¿Cómo lo...? ¿Eh? Rosalina, las dos Y bueno Tocalla, claro Es más ¿Hincha de queso? Yo no tengo idea ¿Hincha de queso? ¿Qué te importa? Dale, no tengo por qué contar ¿Hincha de qué? No te importa a vos No lo voy a contar Bueno, bueno Escuchame Esas cosas no se cuentan No, vos sabés que yo lo dije ¿Ah, sí? Yo lo dije Pero vos sos una bocona también Pero yo soy de Ñul Pero escúchame, yo soy de Ñul A mí me escuchan Me criaron en... Ahí, qué sé yo Yo por una cuestión de respeto Hacia todos los cuadros No digo nada Porque cada uno tiene sus pasiones Está bien ¿No es cierto? Está perfecto Así que, bueno Qué linda que estás Ay, gracias Te gusta bien Me encanta ¿Te gusta? Sí, sí, sí Bueno, después te paso Ya empezó la charla de mujeres Escuchame, no Pará, en serio Con las doctoras Clementi Las llevamos Escucha, escucha ¿Te hiciste ortomolecular vos alguna vez? Bueno, es la oportunidad Mirá, refresh Mirá, divina ¿Qué es eso? ¿Qué me quieres decir, boluda? ¿Qué te... No, no, no Pare un minuto, no ¿Qué te hiciste esta mujer? No, escuchame lo que te digo ¿Qué es? ¿Digo qué? Empezaron bien Ahora empiezan como mujer No, no, no Que no se malinterprete No, para yo... No, no, no Señora, escuche su casa Deja lo mío ¿Qué quieres también? Y genial todo Ahí te atienden masajes Te hacen nueva Eso está bueno Por eso te digo Que me tengan todo el día Y me hagan masajes De los pies hasta arriba ¿Te gustas mimosa? Genial, sí, me encanta Me gusta Es mimosa, romántica No, no, no Yo únicamente la he presentado En un par de ocasiones Muy, muy especiales Así que... Ah, no, bueno, bueno No, no, no Con su señora No ha ido a ver los shows No, no, no Yo pregunto por la duda No, ningún masaje No, no, no Amigos de siempre Sí, sí Amigos de siempre Con la señora Antes de tener familia y todo ¿Te acordás? Sí ¿Te acuerdas el cafecito? Eran dos pibes Llegó así Llegó así Epa, epa No, chico Tercera parte de charla de mujer Empezó a agredir ¿Te das cuenta? Le vamos a sacar todo esto ¿Qué pasa? Me la amo ¿Vos sabés cuántos años tengo yo? ¿Cuánto? 33 Tampoco soy una pendeja Yo me hago la pendeja Yo me hago No, no Te tenés que hacer No, pero te tenés que hacer ¿En serio me decís? Sí, en serio Te decís más chica Es la cuarta parte de la mujer Que empieza a apuntar de edades Y colores, tintura de pelo No, pará Hay algo que la gente quiere saber Que me están tuiteando mal La gente... ¿Por qué? Estoy volviendo de... Sí, hace esta como... Y el... Y aparte el saquito Estájame un poquito ¿Querés que abra... ¿Abrame un poquito? Perdón Sacase la ropita Por América 24 La gente quiere saber Escuchame Escuchame Después de que vos abrí eso ¿Qué querés que me abra? Ah, bueno Que eso es una tabla vos Dale, dejame de joder Sexta parte Competencia de físicos en vivo Pará, pará Un poquito fricalísima Mirá donde le llego Con taco y todo Mirá Bueno, pero mirá los míos también Mirá los míos también Escuchame No Twitter, Facebook ¿Qué tenés? Que me están diciendo Hay uno que dice Tengo Face No, no, pero yo no tengo Twitter Ah, no sos la del Twitter La que me dice No sos la del Twitter Porque todo el mundo me pregunta No, no soy la del Twitter No sos la del Twitter Porque hay uno que me dice Ay, yo soy Dalila No sé qué Estuve con Violeta El otro día Divino Violeta te quiero Igual yo no sé Quién será la que está en el Twitter O el que está en el Twitter Yo se lo agradezco Porque habla de mí Evidentemente Debo importar Claro, le debo importar Y se lo agradezco Pero no soy la del Twitter No hago No tengo Twitter No tiene Twitter No es la del Twitter O sea, el que me dijo a mí Que era ella No es No es Pará Y en el Facebook Dalila Dalila Así a secas ¿Qué foto tenés? Ahora me dice Que tiene una en la playa Y tengo un par de fotos así No, yo tiendo a ser Más delgadita Haceme una imagen de Facebook Ella no viene así Violeta Imagen de Facebook A ver, una foto del Facebook Ay, dale Pero me tengo que tirar al piso Y bueno Bueno, tírese, tírese Está limpio Está limpio, señora Se puede tirar No, se puede tirar No, ¿cómo voy a tirar en el piso? Haceme una foto de Facebook ¿Puedo hacer una foto de Facebook? ¿En serio? Dale Haceme una foto de Facebook Momento exclusivo Me muero Me muero Por favor, eso Los aplausos La fotito La fotito La fotito exclusiva De Dalila Para el Facebook Violeta, por favor Presente la Presente la Para que sube Lo que hace Dalila Fíjese Foto de Facebook Ah, bueno Eso es Una artista Entropicalísima Por favor, por favor Por favor No, no No se preocupen No se preocupen ustedes Escuchame Ahora Esa señora Ella así Acostada en el Facebook ¿Con qué ropita? Con una bermuda Y la parte de la bikini arriba Ah, ¿viste? Ya, ¿viste? Dice No te deshace la modesta Ay, no tengo Ay, no sé qué La mina ya peló Le encantó el Facebook Me imagino esa foto Recorriéndola todo Todo, todo Se me ve la espalda Nomás ¿Querés masajes? No ¿Vos querés mimos para? Vos está tu señora por ahí Vos te piensás que yo No me gustan los hombres casados No, no, por supuesto Pará, pará, pará Octava parte No, 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 no Empieza a decir lo que no le gusta ¿Cómo andamos del cuore? Bien, anda por ahí Me vino a acompañar ¿Hace cuánto? Seis meses Estamos ahí como estrenando Están de luna de miel Es un buen momento Pará, contame, contame Tirá, tirá Es de Rosario ¿Es de Rosario? Es de Rosario No vive cerca de casa, ¿no? Somos vecinas nosotras En realidad tiene el negocio A media cuadra de casa Y ahí lo conocí ¿Quién es? No es el del perretero, ¿no? ¿Qué importa, bro? Te voy a contar ¿Qué puta comprar? Una vez que después va al negocio Lo mandé al frente del perretero Llega con todo eso Se lo tira en el mostrador ¿Qué hago yo? No, pará, no Escuchame, no Porque aparte voy El 22 voy a estar por Rosario No, falta mucho Es de Rosario Bueno, pero edad promedio Para ver con quién anda Darío, qué cosa es Y sí Mirá cómo se pone Se dice que no le gusta Escuchá, escuchá Es más chico que yo Es más chico Sí, es más chico que yo Te gustan los caentes Usted, señora, observe Observe las caritas Mientras que el juez nos ve Hay que aprovechar Pero mi amor, pero claro Si nos dan bola Y bueno, acá más Los chicos que dicen Yo soy bien, estoy bárbara Los chicos que dicen Y al principio por ahí Sobre todo el mayor Miró así con una cara Como diciendo Le cerraba la puerta ¿Cómo miró? ¿Qué decía? Te busca, dice ¿De qué me estás hablando? De la copa Lo que le decía No, por qué pasa peor Pero no, se llevan excelente Después hizo un par de regalitos Y ya está No, no, se llevan No, porque es muy buena persona Más allá de que él esté acá En serio Es muy buena persona Muy buen tipo Y tiene muy buena relación Por más que no estuviera acá Igual te está viendo O sea, si no decís Que es buena persona No entras a casa después Mi vida Ya le dijo Mi amor, mi vida Mi amor, mi vida Está lindo, es joven Todo eso Bueno, pero eso fue hace seis meses Es muy dulce Sí, es muy dulce ¿En serio? Es dulce y es re cariñoso Sí Le gustan los mimos Le gustan los mimos No, pero me agarró Me agarró así media blandita ¿Viste? Ah, en un momento vulnera Se sacó la fotito acá O sea, una foto virtual Habló del amor de su vida Ahora que hace seis meses Y con los tiempos ¿Qué pasa en el teatro? No sé si es el amor de mi vida Sí, sé que tengo planeado Bueno, ahora Después digo dirá Estamos divinas así como estamos Nos riegan la planta todos los días Crecen las flores No le pongamos un título de mi vida Qué sé yo No sé, Dios dirá Viste que la vida Perdón, perdón, Dalita Pero estamos bien Estamos bien, estamos bárbaros Imagino que él va a ser uno de los invitados especiales En tu corazón y en el teatro Obvio, sí Dígalo, ¿cuándo? Aparte él me acompaña ¿Qué? Mi cumpleaños justo 16 de septiembre Ah, vos cumplís el 16 de septiembre ¿Qué? ¿Qué pasa ese día? ¿Qué querés? ¿Qué pasa ese día? ¿Cómo qué querés? Escuchame, vos vas a cantar en un teatro ¿Vos vas a cantar en un teatro? Sí El 16 de septiembre en el Gran Re Ahí está Ahí está, por fin A fuerte el aplauso Pero claro Vamos a estar ahí Obvio Como todos los años Un super festival ¿Vos vas a seguir después de ahí? Asado, tinto Mirá, yo estoy que no como carne Pero hacemos lo que Como No, para no como carne de vaca ni pollo Vení que Falta para la pausa Falta para la pausa Vení que queremos seguir escuchándote Para venir ¿Qué me quiso decir con que no come carne? No, que no come carne Después de ahí hacemos asado No, si querés te hacemos unas verduras grilladas Eso me encanta Bueno, vos te comés el chorizo Y yo como la Yo, yo como la Señores El momento de la carne está presente El momento del calor Pero qué mejor que Sigue disfrutando Mirá la cámara y decíle que no comés nada de carne No como ¿A cuál cámara? ¿A esta? A esta No como De nada De ningún tipo Va, mirá, fijate No como carne ni pollo Como pescadito Nada más Señores, sigue la fiesta Sigue la única Sigue la diosa La más linda La que está por primera vez Qué placer ¿Puedes hacer una más? Por favor, mi amor Por favor ¿Qué hago? Más música Un tema más Un temita más Y hacemos palma a todos Obvio Por favor, por favor Palma, palma, palma No tengo locutora acá Presentadora oficial Así que la tengo que cantar Bailar, remular Todos, nosotros hacemos todo Mamá, papá, todo Sigue la fiesta Canta en Tropicalísima Y ella es Dalila Nos dejamos llevar Por la gente Que ahora suele decir Que lo siente Nos dejamos llevar Por el miedo De vivir juntos Aun siendo abuelos Nos dejamos llevar Por la brisa Y olvidamos Aquella sonrisa Cuando todo era lindo Y con ganas Y funcionaba El amor en la cama Y después de todo Que roto el sentimiento Para qué y por qué Mi amor Y por mí lo siento Y después de todo Que toda esa amargura Tú de cama en cama Y yo Yo durmiendo sola Nos dejamos llevar Por las dudas Cuando de veras Cuando de veras No había ninguna O nos dejamos llevar Por el odio Por el odio De los que viven Siempre en un agobio Los dejamos tener Ese lazo Que casi siempre Conduce el fracaso Y decidimos cambiar Que por mí Que por mí lo siento Y después de todo Que toda esa amargura Tú de cama en un agobio Tú de cama en cama Yo durmiendo sola 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 Gracias por la paciencia Que me han tenido Les pido disculpas Públicamente Porque sí Me han ido a buscar Muchas veces Y por ahí yo Solucionando algunos temas Que obviamente Calculo que todos Los que tenemos familia Entendemos que por ahí La familia es lo primordial Entonces me olvidé Me han ido a buscar Y me olvidé Así que mil perdón Gracias a toda la gente Que tengan un fin de semana Excelente Que termines bien El sábado Gracias Saludos a tu señora A tu familia A tu bebé Nos vemos pronto Y si no te veo el 16 En el teatro Que los cumpla feliz Yo voy a ir Voy a ir 16 de septiembre Dalila por favor 16 de septiembre En el Gran Rex En Gran Rex Y mi sexta nominación En noviembre Para Los Gardel Un aplauso más fuerte Más fuerte Más fuerte Gracias Dalila Muchas gracias Gracias a vos Señores Con este show Increíble de Dalila Que está acá Sigue la magia Sigue Tropicalísima Sigue lo que la gente Quiere ver Y ahora Hablando de todo un poco Tenemos unos videos espectaculares Un hombre que es del sur Que la rompe en el sur Y que bueno Estuvo acá Y todo el país decía Queremos más de él Más de él Un video éxito De Luis Luis Sebastián Y esto es Luis Sebastián Con su amor Con su amor Y si tu amor no vuelve Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista Y si tu amor no vuelve Si tu amor no vuelve Pintando los paredes Con tanto recuerdo Rallándome la vida Con tanto silencio Porque hace mucho tiempo Que yo lo detengo Es que un maldito imbécil Me quitó mi sueño Tengo herida el corazón Y me salga la canción Es que no puedo sentir Yo soy Luis Sebastián Tu amor Renuncia a mi vida Por vivir tu vida Remate mis sueños Por vivir tu sueño Y hoy te largas Y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves No hay remedio Te odiaré Aunque parezca Fuera el tiempo Te amaré Pues está claro No puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Y todos los momentos que viví contigo Se no coleccioniza Si tu amor no vuelve Pintando las paredes Sin tan mal recuerdos Rallándome la vida Con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que yo no te vengo Es que un maldito imbécil me quitó mi sueño Tengo herido el corazón Y me salga la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Y todos los momentos que viví contigo Si tu amor no vuelve Pintando las paredes Contando el recuerdo Rallándome la vida Con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que yo no te tengo Es que un maldito imbécil me quitó mi sueño Tengo herido el corazón Y me salga la canción Ya no puedo estar sin ti Pero qué video, qué video, qué lindo Luis Sebastián, me encanta, me encanta Pero bueno, yo te lo tengo que decir Que nos vamos a un cortecito Muy, muy, muy chiquitito No te podés perder Todavía falta un montón Acá en Tropicalísima Por América 24 Falta el Vale 4 Bueno, ¿quién viene? Falta, mucho Me callo, no digo nada Sorpresa Ya la tuvimos a darle ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? No te vayas Minutito cortito Hoy me vine bien agarrado Porque me saltó el otro día Pero nos vamos Nos vamos al corte No te vayas Por América 24 Tropicalísima TV Dale, te espero Próximo viernes en Fantástico Festival Santa Fecino El Sube, Sube Corre, 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 corre corazón El Gordo Luis Pico y Pala Y los del Maranao Festival Santa Fecino Este próximo viernes En Fantástico Entrada gratis para todos Hasta las 2 Fantástico de viernes Rivadavia 3475 En 11 Z Producciones Presenta a sus artistas Exclusivo Nené Malo Santos Vagos Don Cumbión Nena Mala Contrataciones 11 5829 0827 ID 596 Asterisco 2890 No te podemos mostrar Lo que te queremos dar Imagínate Manda Sex Al 70700 Y disfrutalo Sex Al 70700 El Polaco En el Luna Park Jueves 20 de septiembre Un show único e imperdible Con más fuerza que nunca Jueves 20 de septiembre Estadio Luna Park En Polaco Anticipadas en el estadio Ticketportal.com.ar O al 011-5353-0606 Pacífico Proyectos Artísticos Presenta a sus artistas Exclusivos El Gordo Luis Y Cristian en ruso Pacífico Proyectos Artísticos 011-4998-0724 ID 54 Asterisco 159 Asterisco 4368 Agapornis Contratalos Al 011-15 4998-0724 Hola Fantasma Los invito a que este jueves 15 de noviembre Al estadio Luna Park A disfrutar de toda la música Los del Juego Pico y Pala Los del Juego El jueves 15 de noviembre En el estadio Luna Park Anticipadas en el estadio Ticketportal.com.ar O llamando al 011-5353-0606 Manda gratis al 70700 Y recibí las noticias de la movida en tu celular Y también baja música gratis Gratis al 70700 TROPICALISIMA 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 TROPICALISIMA